¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 14 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Marina y Henry. Esto será una 3 de parte de Víctor. Disfruta la conmarcha juvenil, Primera Clase. Bonito de Cali Blanco, sus mujeres hermosas. Bonito de Cali Blanco, sus mujeres hermosas. Por eso ya baila, que son de las mariposas. de la gracia, que son de las mariposas. Y la gracia me da, que son de las mariposas. ¡Ay, ay, ay, ay! Y el aplauso es muy bonito que se escuche, familia. Con muchísimo cariño, ¿dónde está Marina? Marina y Henry levantando el patito. Con muchísimo cariño este bonito detalle para ustedes. De parte de Víctor, el aplauso para Víctor también. Bien bonito, con mucho cariño. Bueno, calentando todas esas palmitas. Para cantarles el cumpleaños. Pero bien fuerte esas palmas arriba. Para cantarles el cumpleaños. Para cantarles el cumpleaños. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Arriba esas palmitas. Y ahí vamos a tener una lección. Vamos a tener una emoción de su cumpleaños. Vamos a decirles con amor. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. El aplauso muy bonito para el rey y la reina de esta tarde. Mil felicidades para ustedes, Dios los bendiga. Y antes de continuar, nos van a regalar una fotito por favor con el mariachi. Es un honor, de parte mía, poder ofrecerles este homenaje a mis dos hermanos, porque el año pasado, en mi caso, no pude hacerme mi homenaje. Y orgulloso de que estén conmigo, y a mis amigos, y a mis tíos, y a mis sobrinos, gracias por acompañarnos, y por estar en familia. Gracias. Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida, como... Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no se para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua al diente y tequila. Un aplauso para la vida bien bonita. Me gusta escuchar la voz de una guitarra Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo ha ido a prisa Pa' borrarme de la vista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces fuera tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Siga vivo como mi gente Es bonita es para volver Con aguardiente y terminar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué salvemos hoy! ¡Bien bonito para ustedes! ¡Claro que sí! Seguimos de canciones El bonito repertorio que escogió Don Victor para ustedes ¡Aplausos! ¡Bien bonito para ustedes! ¡Qué bonita es! ¿Qué es lo que dice? Un hombre A la luz De esta tarde Sabes una cosa Y nos acompañan todos Con el colorito Bien, bien Sabes una cosa, tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, no encontro las palabras ni besa ni morosa. Quizás con una rosa te lo pueda decir. Sabes una cosa, no sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza loco. Sabes una cosa, no sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza loco. No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza loco. Cuando llegaste, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero. Si estás recta, sabes una cosa, sabes una cosa. Y el aplauso, muy bonito que se escuche. Con muchísimo amor, claro que sí. Bueno, ¿y dónde está el caballero que me los invita a bailar? El caballero y la dama que me los invita a bailar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí viene la primera. ¿Dónde está la dama que me los invita a bailar a mi cumpleañero? Eso, y las palmitas, familia, arriba. Ya, 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 ya. Suérenle, duro, muchachos. Pónganle la de este gancho. Y para cambiarle a mi madre, yo no necesito que sea nuestro mayor. Despierta, Mario, traigo, se ve el grado. Traigo, señorito, la vacía en el corazón. Ay, viejita linda, por toda la puerta. Para que escuche lo que dice mi canción. ¿Y qué dice? Fue a decirle que es mi reina consentida. Y que su cariño me alimenta y me da fe. Que su consejo es mi tesoro esta tía. Madrecita querida, despiértese. Dile, quiero llenarte de plazas de flores. Amor de mis amores y de mis heridas. No necesito que sigan este mayor. Yo quiero demostrarle. Olé, olé, olé. Mi amor, todos los días. Y arriba se aplanza mi bonita. Mi clavelitos con amor y perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, linda madrecita mía. Son rojos como el sol que agoniza en lejanía. Son rojos como el cristal o dichiosa madre mía. Máblanos con cariño. En tu pecho madrecita, linda. Máblanos con cariña. Pero vamos a ver algo bien, bien bonito que nos pidieron acá en especial. ¿Esto qué dice? La Viquina. Solitaria camina la Viquina. La Viquina se va a inmobular. Dicen que lleva una pena. Dicen que lleva una pena que nada se llora. Al tan de la preciosa y orgullosa no permite la que la consola. La Viquina pasa luciendo su real majestad. Pasa camino en los nines sin verlos jamás. ¿Cómo dice? La Viquina tiene pena y dolor. La Viquina no conoce el amor. Al tan de la preciosa y orgullosa no permite la que la consola. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Y ese plazo de morito suene lo que Mariasi. O tan de la preciosa y orgullosa no permite la que la congl descobrir. Uuów lo que maazzo. La Virgina tiene pena y valor La Virgina no conoce nada Altanera, preciosa y orgullosa No me olvide la quien consola Dicen que alguien ya oído se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Seguimos de canciones Nos acompañan con las palmitas Alentando todas estas palmas Para esto que suena El mar y el chilo un poco quiere bailar El mar y el chilo un poco quiere bailar Quiere bailar pero no lo te canto Quiere bailar pero no lo te canto El mar y el chilo un poco quiere tomar El mar y el chilo un poco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay barito Y esa vueltita Tu mente es un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Que quieres ir pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Y nos acompaña con esas palmas Pero bien fuerte Porque nos vamos con el zapateo Típico mexicano Paso María Chico En mi primera clase Y esto que suena Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Quiero un aplauso muy bonito para ustedes Que se escuche Que sí señor Recibe bonito Un aplauso muy bonito para nuestros compañeros Con muchísimo cariño hasta este momento Con nuestro show Pero antes Les tenemos un detallito Para que se acuerden Siempre de este momento Y también vamos a saquearles Una canción más La ñapita Si tienen algo en mente Algo que quieran escuchar Algo que quieran dedicar Si tienen Por ahí Por ahí Había una que me han dicho El camino de la vida Si quieren eso O cambiarlo De prisa Como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras tus hermanos Te quedan A distancia Mis coñeros Los años Convenires Los juegos Los amigos En mi colegio Que una de más Ya define Sus seguidores Y mis al corazón Nos contamos Y nos van Un sueño Y luego Cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos un hilo de amor Refugio Que se te manda Y empezamos Otra etapa del camino Un hombre Una mujer Unidos Por la pena Esperanza Muchos juntos De la unión Que Dios bendijo Alégrate el hogar Y con su presencia A quien se quiere más Vivo a los hijos Con la prolongación De la existencia Después Mantén mis huesos Y desveros Para que no les falten Nunca nada Para que cuando Aparezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esta felicidad Tantaneada Más luego Cuando ellos se van Algunos Indecir a Dios El brillo De la esperanza Volpeando su corazón En tu corazón Mio Que hoy te pido Como le pido A Dios Que llego A la vejez Que estés conmigo Bueno muchas gracias Muchísimas gracias Por la invitación No olviden seguirnos En redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase Que sigan la fiesta Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Amigo Primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Veremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar